Esta, 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 esta pasión Para ya olvidarme de ella y sacar este dolor Si ella se muere, no volverá Que se supone que haga yo, yo pierdo la piel olvidar No puedo con este dolor Si ella se muere, no volverá Que se supone que haga yo, yo pierdo la piel olvidar No puedo con este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para ya olvidarme de ella y sacar este dolor Y por eso esta, esta, esta perfecta ocasión Para ya olvidarme de ella y sacar este dolor Porque aunque hoy no la pueda olvidar Voy a coger un trementa uva cuando a la noche era en la noche Y aunque hoy no la pueda olvidar Voy a coger un trementa uva cuando a la noche era en la noche Que eres tan dulce y bonita En todo el barrilón Porque traigo a todos y sangre en tu corazón Dulce y bonita flor Dame tu corazón con mucho amor Dame tu corazón Dulce y bonita flor Dame tu corazón con mucho amor De la noche era en la noche Dulce y bonita flor Como se confina Nuevo Simon Esta, 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 esta Baptida flor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué ha pasado? Sonny, yes I'll be my life, I'm still with the rain Sonny, you smile at me, it really is a pain Dark days and dark days, I'm here My sonny voice shined so sexy Sonny, I'm so true, I love you Yes I'll be my life, I'm still with the rain My sonny, you smile at me, it really is a pain Dark days and dark days and dark days, I'm here My sonny voice shined so sexy Sonny, I'm so true, I love you Yes I'll be my life, I'm still with the rain I'm still with the rain, I'm still with the rain Sonny, 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 I'm still with the rain ¡Gracias! 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 ¡Gracias!